Tengo que irme cargando hostias No hace nada Whatever Let's put an egg to it ¡Gracias! ¿Por qué no? No te preocupes, yo ya me iba, yo ya me iba Vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. Gracias. Vale. Gracias. Vale, ahora sí. Vale. 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 No confío a nadie. Welcome to Scorpio. You came for me. You came for me. I should kill you for this. Hail the champ. The ruination of Stankgon they said. The one who thieved my BigBlock And my concubine. Not to mention the one who ran a saw blade into Lord Scabra Scrotus' very brain bag as if cut and dead stump saw your ride followed it here we all followed it here found your monkey and that monkey was made to see about you a woman a child a home a family you must be the daddy for now daddy's gonna die final touches wish added by the finest artiste wait okay okay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué te dijo? ¡Oh! ¡El Señor Scrotus está aquí! ¡He escuchado esa canción de Monkei! ¡Y lo le dio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A que se! ¡Yo creo que me nahi! ¡Muy bien! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué... pero se me están budeando las latitudes o sea, me matemos se me mató para si me mató no importa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¡No! 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 ¿Tienes bien, chico? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Bien. No hay nadie se recuerda mi nombre. Sí, sí. Sí, sí. Recuerdo. Te prometo. No, 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 no. A la familia. ¡Las grandes! ¡Séguen! ¡Larquí! ¡Larquí. ¡No! Where is he? I want you to paint my name with their blood across the lands. Larquí, her pings. Where is it? Where is it? ¡A la muerte! ¡A la muerte! ¡Scrutus! ¡A will have his blood! ¡A must, find him! ¡And end him! ¡A will have his blood! ¡Nobody knows where it goes! ¡No sayings! ¡Only his war boys know his patterns! ¡His zigzags and desperate, unholy movementations! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. Puedo meterle algún chute más. ¿Dónde está Skrotis? Skrotis... Puedo decirle a ti dónde encontrarlo. Tu fame... se camina por su lado. Y tu sombra ha crecido. Y mi sangre... ha crecido legendas. Skrotis se sienta... en la rueda de las placas de Pergadilla. Tres placas de Pergadilla. y una de las placas de Pergadilla. no hay nada no hay nada en su sangre. ¡Pete mi nombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gil si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta la muerte, hasta la muerte. ¡Un final stroke! ¡Suscríbete! 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 Si, si no hubiera una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No ya no! Empezamos, ¿no? ¡Hi, santa! ¡No! ¡No! Yo elegiría aguantar mi último respirador, que ver que a ella se descarga. ¡Yo soy su salvador! ¡Mi santa! ¡Santa! ¡Por favor! ¡Por favor, dispedelo! ¡Por favor! Paint mi nombre en su sangre. ¡Para mi nombre! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Ten de nueve amores! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Abre! 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 ¡Abre!